Y tristemente nos encontramos con la noticia, siendo aproximadamente las 13.30, personal policial realiza un procedimiento en el edificio escolar y me comunican que debía personarme en la institución para tomar conocimiento de los daños y destrozos que habían realizado personas ajenas al edificio en esta oportunidad. Al llegar al edificio escolar me encuentro lamentablemente con la visión de los sanitarios que se encuentran en el patio externo del edificio en donde evidentemente habían sustraído y robado los inodoros del baño de las nenas, cinco inodoros y dos que ya están en desuso porque habían quemado los plásticos del asiento del inodoro y por efecto del calor se habían quebrado. Ya las aberturas están totalmente destruidas, se tomaron el tiempo de forzar y romper candados, ingresaron por algunos espacios que dan las verjas y las ventanas de nuestros edificios que tienen, evidentemente eran personas con estructura física pequeña y según los aportes de las investigaciones que habían realizado hasta el momento eran menores los que habían ingresado a causar los destrozos. Una vez que hicimos la recorrida con el personal policial que estaba haciendo la pericia criminalística tomando fotos y sacando evidencia de lo que nos habíamos encontrado observé que también habían ingresado a los salones, destrozado la seguridad de los armarios que utilizamos a diario en las clases presenciales, los maestros y alumnos. Se habían movilizado por las galerías a las cuales accedieron, como les había comentado, forzando candados y cerraduras. Y lamentablemente en todo lo que es el espacio utilizado por la dirección, la biblioteca, parte de los sanitarios de uso interno de una de las galerías del sector izquierdo del edificio, totalmente rotos. Sí, increíble. Destrozaron puertas, en la dirección se llevaron artículos de uso diario, como ser monitores de informática, rompieron impresoras, se llevaron caloventores, tensiómetros que se utilizan muchas veces también para uso de los maestros que trabajamos acá del personal y también otros insumos que hoy, haciendo el reconto de los bienes materiales que tenemos en la institución de los bienes muebles, estamos tomando conocimiento y he solicitado a la policía de la subcomisaría del barrio Antenorga 1, para que se apersonen y hacer la ampliación de la denuncia que ha realizado este sábado último, una vez que fui notificada de ley. A ver, para llevarse seis inodoros, hay que tener una logística, no debe haber sido una sola persona, evidentemente. En este caso, bueno, me imagino que esto hace, bueno, inviable hoy el dictado de clase. ¿Van a poder reponer esto para las próximas horas, como para que las aulas nuevamente estén operativas y los chicos estén en clases mañana o pasado? Una vez que tomé conocimiento de lo ocurrido, inmediatamente puse en conocimiento a las autoridades del Ministerio de Cultura y Educación, a la señora delegada zonal Mirta Medina, quien tiene a cargo supervisión de la institución en la cual cumplió funciones, y también tomó conocimiento a la subsecretaría de Educación, a través de la señora Analia, quienes inmediatamente pusieron a disposición nuestra todo lo que es jefatura de la unidad regional de la zona del circuito 5, quienes movilizaron su personal, y tengo la noticia de que aprendieron a un sujeto que fue justamente el que llevaba uno de los inodoros en los baños. Ah, o sea, tienen individualizado ya... Claro, lamentablemente esto continúa en las averiguaciones, los procedimientos, usted sabe que tienen su tiempo, y están prácticamente ya en la búsqueda de los otros que acompañaron, porque como bien usted lo dijo, nadie se lleva por sí solo 5 o 6 inodoros de una institución. Y no se lo van a llevar en una moto, evidentemente... Ni hacen los destrozos que le estaba comentando. Gracias a Dios, a la Virgen, no se produjeron daños mayores, le voy a decir, pero sí, lamentablemente tuvimos que tomar los recaudos y pedir la intervención del Ministerio y el acompañamiento siempre de la policía para... No queda nadie de noche o el fin de semana en el establecimiento, no queda nadie... No, 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 lamentablemente nosotros no contamos con sereno dentro de la institución, y como usted sabrá, la mayor parte de los edificios escolares públicos en los últimos años no contamos con personal del servicio de mostranza. Claro. Entonces, lamentablemente, gran parte del mantenimiento, de lo que hace al cuidado de los bienes muebles y materiales de las instituciones siempre están a cargo, a fuerza de pulmón de las asociaciones cooperadoras... Claro. Profesora, este no fue el único robo de este año, ¿no? No, no, lamentablemente nuestro edificio se encuentra sin refacciones desde hace 24 años. Que fuera la última refacción inaugurada oportunamente en su tiempo, y estaríamos aguardando que el edificio próximo a inaugurarse, que sería el de la P59, que también funciona en nuestro edificio escolar en el turno intermedio, está en proyecto de entrega en los próximos días, así que estamos aguardando que el señor gobernador proceda a la inauguración próximamente. Pero mientras tanto, nuestro edificio escolar alberga tres niveles diferentes. Es la nocturna, a partir de las 18 horas, ocupada también por el NEP y FP número 29, de educación para adultos, la P59 que le comentaba, que es educación secundaria, y nosotros que el edificio en sí es un edificio público del nivel primario. Profesora Galarza, gracias por atendernos en esta situación, ¿eh? Muy amable, y lamentamos que esto haya ocurrido. A ver, convengamos algo, si alguien roba algo, después terminan ofreciéndonos la venta. Si alguien sale a ofrecer hirotoros ahí a un precio irrisorio, es porque evidentemente es producto de este robo que han sufrido en la escuela 516. Pero así como lo decía usted recién, nosotros estamos trabajando, ya tomaron intervención los departamentos que corresponden para volver a la brevedad a las clases presenciales que estamos garantizando ahora el acompañamiento de nuestros niños a través de la virtualidad. Así que pedagógicamente van a continuar atendidas, y yo creería, por las visitas que tuve hoy de personal de obras y servicios públicos del Ministerio de Educación y la policía que está continuando con los trabajos de investigación que estaríamos volviendo a la presencialidad a la brevedad.